hola hola familia como están muy bendecido día para todos hoy es viernes el cuerpo lo sabe bueno y ando un poco medio con gripa me siento un poco mal de la garganta los niños también así andan un poco medio malito pero bueno aquí tomando medicamento ahorita han ido al doctor también está mejorcito ahorita voy a hacer desayuno para todos que están durmiendo poco temprano no más que amanece rápido ya la claridad la creada del día luego nos despiertas y hay que levantarse y bueno vamos a la obra ahorita vamos a preparar un rico desayuno para los niños espero me acompañen en mi día hoy viernes hoy viernes 25 así es 25 de febrero gracias a dios hay que darle gracias a dios por otro día más y bueno espero me acompañen lo que vamos a hacer el desayunito chao chao bueno aquí estamos en la cocina y lo que necesitamos es vamos a hacer el desayuno es robo vamos a hacer el desayuno es robo tenemos aquí una y no se llama son 18 huevos un desayuno es robo la y no se llama son 18 huevos 100 huevos y vamos a hacer el desayuno es robo vamos a hacer el desayuno es robo vamos a hacer la blanca huevos vamos a poner un desayuno con una uva una y una y una y otra y otra día y quebramos los huequitos me tomé unas pastillitas ahorita está en el sitio un poco... medio... un poco más resfriado a ver... este se me acabó fuerte pero ya lo voy a comprar también y me hace falta vamos a poner aceite a la olla si ven... parece que si ven o no ven jeje se me vaya a meter me he me he me he me he ho yo yo lo ahora lo hicimos al fuego lo ponemos al 3 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Los huevitos Ahora toca poner el baking ¡Gracias! El rey que solamente se cuesta con su misma gravita Lo cuesta en el comalito, como ustedes pueden ver Sin echarle aceite ni nada Solamente así Voy a poner una cucharita aquí Para venir el abuelito ¡Gracias! 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 Yo a veces le pongo unos Un slice de queso dentro Por lojos de los huevos Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito La gente está ahí, está ahí. ahora vamos a y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 vamos por otro y 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